El emperador sufre un terrible desgarro emocional con la muerte de su esposa. Cuidado, Felipe. Será un rey justo. Tras aquel luctuoso episodio, apenas se puede hacer frente a los problemas de una maquinaria imperial titánica. El rey de Francia, aliado al turco, no desiste. El imperio corre el riesgo de resquebrajarse. Flandes, cierra el paso de Francia y con Castilla queda confinada, cercada, como una rata en un agujero. El Mediterráneo se ha convertido en una puerta abierta al enemigo, por lo que el emperador levanta plazas fuertes en el norte de África, como Orán, Tángelo, Melilla, para frenar la expansión de las tropas turcas. Perea, sabes de la importancia del dominio marítimo. Cualquier incursión otomana traería consecuencias gravísimas. La ciudad española de Melilla se convierte en un claro ejemplo de bastión defensivo. Una muralla infranqueable. La ciudad española de Melilla se convierte en un claro ejemplo de bastión defensivo. En abril de 1532, le llega a Carlos V el mensaje de que los otomanos esperan en Belgrado. El ejército turco de 250.000 hombres se mueve lentamente por la llanura húngara. A principios de agosto, Solimán está ya en Viena. Carlos V frena a los otomanos en Viena, que comienzan a retirarse. Pero por otro lado, los piratas en el Mediterráneo, apoyados por los turcos, como Barbarroja, hacen auténticos estragos. Es por esto que se crean una serie de plazas fuertes en el norte de África. El norte de África, como la ciudad española de Melilla, se había convertido en una puerta estratégica al Mediterráneo. El interés de Carlos V por Melilla dentro de esa geoestrategia internacional se debe fundamentalmente a esa necesidad de cortar el paso hacia el estrecho de la gran armada turca. Turquía es un gran imperio que en estos momentos está controlando prácticamente todo el Mediterráneo oriental y central. Controla Argelia, Túnez, y va a dar un salto, y de hecho da un salto en 1522, cuando ocupa el Peñón de Vélez de la Gomera, que estaba en manos de España desde 1508, y de esta forma se acerca muy peligrosamente ya al estrecho de Gibraltar. Melilla conserva excepcionalmente bien los recintos fortificados que mandaron construirse por el emperador Carlos V. Perea. Majestad, su agilidad para prever el ataque del turco es admirable. Hay que reaccionar ante tan fatales intenciones. He estado pensando en vuestra crítica a mis diseños en nuestro último encuentro, y he de decir que lo que ahora traigo a Su Majestad es una muralla infranqueable. Perea, sabes de la importancia del dominio marítimo. Cualquier incursión otomana traería consecuencias gravísimas. Las obras de lo que se conoce como Primer Recinto Fortificado o Villa Nueva, corren a cargo del ingeniero italiano Fray Gabriel Tadino de Martinengo, entre 1525 y 1532. Fueron concluidas por el español Miguel de Perea en 1551. Tu colega, Martinengo, puso la primera piedra en la defensa de Melilla, contra los invasores que venían del mar. Y de los que acometen desde tierra, Su Majestad. Prosigue, Filiberto. Las tribus del Rif son alborotadoras y beligerantes. Las montañas los tornan belicosos. ¿Es necesaria una reestructuración? Eso es la reestructuración. La reestructuración que propongo pasa por reducir el espacio. ¿Retrotraer las murallas? Sí. Ampliando el grosor y creando un foso. Reduciendo su perímetro. Bien. En la ciudadela de Melilla se observa la transición de los paseos almenados, propios de la Edad Media, a las cañoneras ideadas en el Renacimiento. Estos cañonazos podían llegar, en aquella época, a los 2.000 metros de distancia. Pero habrá menos artillería y las cañoneras. En el frente de tierra, justo aquí, reforzaremos el perímetro con 12 cañoneras y profundizaremos el foso al nivel del mar. El acceso... Una puerta fortificada. Así es. Levantar nuevas murallas nos obligará a construir una nueva puerta. Será una gran casamata preparada para el tiro de arcabuz, que estará coronada por el escudo imperial de su majestad. Contaremos también con un puente elevadizo. Una gran casamata para arcabuces. Una muralla infranqueable. Miguel de Perea había innovado con su propuesta de baluarte defensivo. Durante más de 500 años, la ciudad vieja de Melilla ha aguantado en vites y ataques, gracias a las murallas que se han ido construyendo a lo largo de los siglos. Si hablamos de Melilla, desde el punto de vista de la fortificación, podríamos decir que en ella se recoge prácticamente todas las escuelas de fortificación desde el siglo XVI, hasta finales del siglo XVIII, e incluso el siglo XIX, también nos referimos a los fuertes exteriores. El fuerte de Victoria Grande, del siglo XVIII, es uno de esos bastiones extramuros que se fueron edificando en la ciudad. Esta emblemática obra militar se construyó ya que el alto del cubo permitía controlar toda la ciudad de Melilla. Si este punto caía en manos del enemigo, la suerte estaba echada. En aquel pretérito emplazamiento que encontró Pedro de Estopiñán, desatendido y arrinconado en el norte de África, se erige hoy en día una ciudad moderna, atractiva, un pedazo de Europa en África, que se ha desarrollado imparable desde la época del emperador. Melilla es, ha sido y será, una ciudad en un punto estratégico que ha jugado un papel indispensable en la historia de España. Y para Carlos V, una de las plazas significativas con las que aplacar el avance del Imperio Otomano. Un proyecto que resultó exitoso, ideado por un rey que también era soldado. Otra de las plazas fuertes del norte de África fueron Orán o Tánger, en manos de España y Portugal hasta 1661. La actual Tánger conserva aún el bastión defensivo de aquellos tiempos legendarios de piratas y luchas imperiales. Tánger limita con las columnas de Hércules, el Estrecho de Gibraltar. Non plus ultra, no más allá, rezaban los mapas en estas latitudes. Hasta que Carlos V optó por el lema plus ultra, más allá. Un imperio casi infinito. En 1538, Carlos V firma una alianza con Venecia, con Roma, incluso con su hermano Fernando, que ya es rey de Hungría, para luchar contra el turco. Pero no salió bien. Esto es un verdadero mazazo para Carlos V. Y otro mazazo fue el que recibió un mes después la muerte de su querida esposa Isabel. El 1 de mayo de 1539, Isabel de Portugal fallece unos días después de haber dado a luz un niño muerto. ¡Cuidado, Felipe! Será un rey justo. Carlos recordará en sus memorias. Fue Dios servido de llevársela consigo. Que así se puede tener, por cierto, que con su gran misericordia haría. Fue esta muerte de gran sentimiento para todos. Especialmente para el emperador. Según sus cronistas, fue el instante en que Carlos V murió en vida y se volvió Uraño, taciturno, un hombre triste. A la muerte de Isabel de Portugal le sucederán una serie de acontecimientos que minarán la salud del emperador. Que terminarán por hundirlo. En esta época, ya era el hombre de Yuste. El 12 de julio de 1542, Francisco I de Francia, su eterno rival, proclama la guerra contra el emperador. Carlos V había perdido el ánimo. Sus consejeros sabían que sus fuerzas flaqueaban. Había, por tanto, que plantearse la cuestión sucesoria. Majestad, Vuesa Merced comenzó a gobernar con 18 años. ¿Por qué no pude ser su hijo con 30, rey de España, de Sicilia, de las Indias, soberano de los Países Bajos? Flandes. 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 Es la puerta de acceso a Inglaterra, reino aliado y siempre enfrentado con Francia. El matrimonio de Felipe, con María Tudor, tranquiliza a su majestad y a los ingleses. Lo cierto es que Carlos V estaba dispuesto a dejar su vida errante, llena de intrigas y dificultades. La abdicación le hacía sentirse bien. Carlos V vivió entre dos épocas, la Edad Media y el Renacimiento, y no comprendió que los tiempos cambian. Este es un punto interesante, diría que fue un reinado trágico, porque durante mucho tiempo no entendió que sus ideas ya eran obsoletas. Gracias a Dios, me encuentro bien. Cuando llega al final de su vida, Carlos, agotado, estenuado, y yo creo que un tanto desilusionado de tanta pelea y tanto... esa idea caballeresca que él tenía, es casi el último monarca de la época medieval, empieza a ir cediendo los diferentes territorios en diferentes momentos. Primero los territorios de Flandes, después todo lo que tiene que ver con Castilla, Aragón, Italia, y ya en el último momento cederá lo que es el Imperio Germánico. Flandes cierra el paso de Francia y con Castilla queda confinada, cercada, como una rata en un agujero. Exacto. La confrontación desde Flandes con los príncipes de Alemania resulta natural y sin riesgo. Hay que combatir por Flandes. Y Felipe, vuestro hijo, el rey español, no será bienvenido. Es un extranjero. Un extranjero. Felipe es y será un rey prudente, soberano justo que gobernará para todos. Y todos juntos imploraremos a nuestro Señor Jesucristo por la unidad del Imperio, cuando ni siquiera en el corazón de Europa hemos sido capaces de contener a ese grupo de herejes comandados por ese monje, por Lutero. Durante toda su vida tuvo presente el sueño de un imperio universal. Un sueño que concluye para siempre, que no es capaz de hacer realidad. Llegó el momento. Carlos V no podía hacer frente a los problemas, inconvenientes que le persiguieron toda su vida. Su decisión estaba tomada y había encontrado un lugar perfecto para su retiro. El monasterio de Yuste. Carlos estaba cansado y literalmente no podía soportar el peso del Imperio. Por lo tanto, abandonar Bruselas se convirtió en una obsesión. Otra más como las que tuvo a lo largo de su vida. Fernando, no puedo esperar más. Los vientos no nos son favorables. Los tucados no llegan de las Indias. Este cielo gris ya está un peor. César, el sol bañará las piezas del monasterio. También habrá sombra para sus paseos. Esta primavera podéis volver a Flesina. Quizá en verano. Pronto arribaréis a vuestro paraíso perdido. Felipe deberá acompañarme en mi despedida de Flandes una vez logre apaciguar los ánimos de estos reinos que sollozan ante mi último viaje. Carlos V había abdicado. Una parte de sus dominios, entre ellos el Imperio Sacro Romano Germánico, pasaría su hermano Fernando al que hace más de 30 años agravió en cierto modo. con una proclamación dominada por flamencos. La otra parte, Castilla, Aragón, Navarra, Flandes, los reinos de Italia y las Indias, se la confió a su hijo Felipe. Carlos pasaba sus últimas jornadas en los bosques reales de Kudenberg, en Bruselas. Deseoso de partir hacia Ayuste, mientras su hermano Fernando y su hijo gestionaban el Imperio. El emperador abandona Bruselas. El momento de informar a los Jerónimos de Ayuste había llegado. Según las crónicas, Carlos V escribió literalmente. Deseo retirarme entre vosotros a acabar la vida y por eso querría que me labrase de sus unos aposentos en San Jerónimo de Ayuste. La elección de Carlos V por un lugar apartado se debe desde mi punto de vista a dar un paso y ser consciente de que no ha conseguido sus objetivos y por ende tiene que dejar todo en manos de sus sucesores. Sus aspiraciones eran ya cosas del pasado. En Milán es peligroso, hay guerra, allí están los franceses, los alemanes, los venecianos, está el Papa, en Nápoles también hay guerras, están los otomanos, los franceses, los venecianos, el lugar más seguro es España. Según el historiador Manuel de Foronda, el sábado 8 de agosto de 1556, Carlos V abandona Bruselas y pone rumbo al puerto de Flesinga, dejando atrás su frenética vida política para siempre. Comenzaba el ocaso del emperador. Ese mismo día atraviesa Alst. Según Lieber Nutz y Michel Igual, historiadores del archivo municipal de la ciudad, el séquito del emperador recibió 155 litros de vino como presente en su visita a esta ciudad flamenca. Actualmente Alst es un centro histórico de interés donde sobresale el campanario de la alcaldía, anejo al ayuntamiento, el consistorio más antiguo de Países Bajos. Durante varios días Carlos V siguió rumbo norte hacia Gante. Allí permanecía hasta el 28 de agosto de 1556. La ciudad tiene muy presente la figura del que fuera el emperador más poderoso del orbe conocido. Carlos, abatido y nostálgico, permaneció unos días en la capital de Flandes, el lugar que le vio nacer hacía 56 años. El emperador permaneció 19 jornadas en Gante para dirigirse posteriormente al puerto de Flesinga en la actual Holanda. Flesinga, en la Zelanda holandesa, es actualmente uno de los puertos más importantes del Mar del Norte. También lo era en época de Carlos V. Fue el puerto utilizado por el emperador para zarpar a su retiro en Yuste. Hoy día sigue siendo una atractiva ciudad que conserva construcciones de interés como la Iglesia de Santiago, desde la cual parte el camino de Santiago holandés. La noche del 14 de septiembre de 1556 fue la última de Carlos V en los Países Bajos, la última vez que fue a dormir soñando con llegar a Yuste o quizá enajenado con las pesadillas que persiguieron al emperador durante toda su vida. ¡Fuera de Castilla! ¡Panjero! Y todos juntos imploraremos a nuestro Señor Jesucristo por la unidad de mi pueblo. ¡Yo voy a ser el hombre! ¡Fuera! El 15 de septiembre de 1556 Carlos V y más de 50 navíos ponen rumbo a Castilla. Tras 13 días de navegación comienzan a acercarse a la costa cántabra. La tormenta acechaba aquel día de otoño. El cielo se tornaba gris mansamente y el mar arremetía exaltado la costa cántabra. Media hora antes de llegar empiezan a cambiar los vientos del Cantábrico que es lo que suele pasar en este mar tan bravío. Justo le da tiempo a él y a la mitad de la flota de entrar a puerto pero la otra mitad de la flota con sus hermanas Leonor de Francia y Mario de Hungría se tienen que fondear fuera del puerto de Laredo en la bahía de Laredo. Aquel lunes 28 de septiembre 56 navíos desembarcan no sin complicaciones en Laredo. El hombre más poderoso de todos los tiempos llegaba a la tierra de sus abuelos obsesionado con la muerte enfermo y deseoso de arribar al monasterio de Yuste su destino final. ¡Es el rey! ¡Es el rey! ¡Ahí viene! ¡Miradle! ¡Está comiendo! ¡Está comiendo! ¡Es el rey! 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 Salve madre común de todos los mortales. A ti vengo desnudo y pobre del mismo modo que salí del vientre de mi madre. ruego te recibas este mortal de esponjo que te dedico para siempre y permite descanse en tu seno hasta aquel día que pondrá fin a todas las cosas humanas. Carlos V. Carlos V sería consciente de que un viajero vigoroso como él realizaba en aquellos días el que sería su último viaje. ¡Viva! 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 Debería haber sido un momento de felicidad pues Carlos llegaba a la anhelada Castilla pero se sintió en cierto modo ninguneado ante tan escueto recibimiento. 3.000 personas para la recepción del hombre más poderoso de la época se antojaban cuanto menos exiguas. Si estuvieron las autoridades como el corregidor de las cuatro villas de la costa de la mar el alcalde de casa y corte el obispo de Salamanca hidalgos mercaderes y un sinnúmero de laredanos. Nos cuenta su secretario Martín de Gaztelu que el emperador profiere unas palabras bien sangrientas por el recibimiento que recibe de la corte porque ahí es el momento que Carlos V se da cuenta que ya no es rey en ese mismo instante cuando ve que solo dos personas han salido a recibir. Nada de lo que Carlos V solicitó se cumplió aquel día. Todo salió mal y el emperador se encontraba bien mohino como literalmente describió su secretario personal Martín de Gaztelu en una carta al político Juan Vázquez de Molina. Martín de Gaztelu fue albacea mayordomo mayor escribano y secretario real de Carlos V además de consejero fiel que acompañó al emperador hasta sus últimos días en Yuste. Gaztelu ¿Acaso las estrellas desaparecen cuando brilla el sol? Majestad no consigo desmigajar sus sabias palabras. Majestad la villa de Laredo se precia en saludarle con regocijo. Majestad Durango tengo a bien comunicarle que los cuatro mil ducados que su hijo ordenó llegar a este puerto el emperador en ese momento tenía un gran disgusto porque no tenía ningún tipo de dinero para poder atender a todos sus gastos. Cuán decepcionante es la nueva que me hace llegar. ¿Y Quijada? No lo mandó llamar su majestad se encuentra en Villa García. Luis Mende de Quijada era mayordomo real señor de Villa García de Campos hombre de confianza del emperador y fiel hasta su muerte para algunos especialistas su mejor amigo. La ausencia de Quijada provocó una desazón enciclópea en Carlos V. Anuncie vuestra merced a mi hija sobre la imperiosa necesidad de que Luis Mende de Quijada presto se presente ante mí que vaya por la posta para que no demore su llegada. Tal y como Carlos V solicitó la hija del rey comunicó a Quijada llegar hasta Laredo lo más pronto posible. Que luego que ésta recibáis os partáis y vais por la posta que se envíe guarda de pie y de caballo para su acompañamiento o de las hermas reinas mis tías. Asimismo os encargo tengáis el cuidado que de vos confío que por el camino sea su majestad muy bien proveído de todo lo que fuese menester Juana de Austria la princesa. El propio Quijada como buen secretario relató con profusión lo que supuso aquel apremiante viaje hasta Laredo. Yo Luis de Quijada llegué aquí desde Villa García en tres días y medio y con harto trabajo por no hallar postas ni bestias de alquiler y hay malos caminos y peores alojamientos. Carlos aguantó el trago como buenamente pudo con la esperanza puesta en la pronta avenida de Quijada. El emperador permaneció nueve días en la villa de Laredo mientras preparaban su viaje hacia el sur. Laredo es hoy una ciudad de casi 12.000 habitantes. Ligada íntimamente al mar fue Puerto Real uno de los mejores habilitados del Cantábrico en el siglo XVI. Su comunicación por el camino real de Castilla hacia Burgos la convertía en un excelente enclave en tiempos de Carlos V. Laredo conserva su trazo de villa medieval enriquecida en el renacimiento y en siglos posteriores. Todavía hoy se aprecia aquella muralla que defendía la villa. Existen varias puertas de acceso como la de San Lorenzo en el arrabal de la mar al este que data del siglo XV. Actualmente es la entrada al aredo cuando el peregrino opta por el camino de Santiago del Norte. No es difícil imaginar en estas intrincadas callejuelas cómo sería la villa del Aredo en tiempos de Carlos V y qué pudo ver el emperador durante aquellas jornadas otoñales de 1556. Las hermanas del emperador a bordo del Faucón no pudieron desembarcar el mismo día debido al mal tiempo. Durante aquellas jornadas disfrutaron del animado ambiente de la villa cántabra. María fue la reina de Hungría muy querida por sus súbditos. Leonor era la hermana mayor de Carlos fue reina consorte de Portugal y más tarde de Francia. Leonor Dios no nos provee en este último viaje. Pareciera que esté en desacuerdo con mi partida al monasterio Jerónimo. Nada persuadirá a mi instinto. En el próximo capítulo Carlos V continúa su viaje por Castilla. Desde su desembarco en Laredo aún se cuentan decenas de jornadas para llegar al monasterio de Yuste. Querido Luis cuánto le he extrañado mi buen amigo. Al menos la avenida de Quijada la reconforta y juntos pueden agilizar su salida de la ciudad cántabra. Pero algunos dudan de que el emperador llegue a su paraíso perdido. Viene solísimo. El viaje es duro. Un camino malo. No me hables de caminos. Temo por su vida. No sé si llegará entero a Yuste. La incertidumbre asalta al mismísimo César. Quijada. Sigo vivo. ¿Majestad? 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 ¿Majestad?